¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el nuevo Speed Sims Han vuelto el Speed Sims, me lo habéis pedido muchísimo Así que aquí tenemos un Speed Sims, ¿vale? He hecho a una personaje de dibujos de manga Ella es Nico Robin, ¿vale? Y ya sabéis, como siempre, os dejaré toda la ropa y todo lo que haya utilizado En la cajetilla de la descripción, en los enlaces del creador Para que lo podáis descargar y si queréis poder tener la ropa Y si queréis tener la Sim tal y como yo la he hecho Ya sabéis, tenéis que ir a mi galería para poder descargar a la Sim Así que bueno, os dejo disfrutando de este Speed Sims Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.